Buenas series y series de YouTube Aquí está de nuevo Failboard en un nuevo video En una nueva minisesión Y bueno en esta ocasión estamos con el equipo De la tier OU de Gerai O soy el dios o Que pro, no, son diversos Ehm Nyx que tiene esta persona que me ha mandado el equipo Así que bueno Un equipo interesante, vale Tiene Mega Charizard I Que no es un Mega Charizard I normal así que Eso me ha molado, me ha molado que me ponga un Mega Charizard I Que no es especial porque es físico Pero también tiene un ataque especial, es interesante este Mega Charizard I Ya veréis, es un equipo guay Que tiene solo dos OU si no me equivoco Porque me parece que solo son OU Mega Charizard I Y bueno, Mega Charizard Y Shizor Creo que los demás son Jolteon P.U. P.U. O.N. U Ehm Bueno, Nido quien es UU Trevenan no sé que tienes Y Machamp Pues tampoco se ve muy bien que ti eres Pero da igual Antes de empezar con el vídeo Quiero decir que El viernes voy a subir un vídeo Informativo, vale Así que quiero que os lo veáis Va a tratar sobre los cambios que va a haber en el canal A partir de El viernes Vale, así que Quiero que os lo veáis No subiría esta mini-session hoy Si tuviera otra cosa que subir O tuviera tiempo para subir otra cosa Y ya sabéis que he empezado las clases En las que empecé el mismo día que estoy grabando este vídeo Por eso Grabo este vídeo para mañana Que es miércoles Que lo estáis viendo vosotros Pero para mí es mañana, vale Entonces No quería subir esta mini-session No quiero subir mini-session tan de seguido Por eso Me molesta un poco subir esta mini-session Pues Después Bueno, el lunes pasado subí La anterior mini-session Pero bueno Eso que No me gusta subir las mini-session tan de seguido Pero ya explicaré por qué la subo el viernes En el vídeo informativo Que tratará sobre La nueva serie que haré No de Pokémon, eh Una serie alternativa Como ha sido El pasado Final Fantasy Tactics O Phoenix Wright En este caso será Dragon Quest Que votasteis ya hace mucho Por esa serie Así que bueno, nada Hablaré de todo lo que tengo que hablar En el vídeo informativo del viernes Así que hoy En este vídeo Nos vamos a centrar en Shoutout Que es para lo que venimos aquí Así que venga Vamos a empezar El primer combate U Es un equipo interesante, vale Lo que pasa es que Lo he estado testeando Lo he testeado dos veces Hace mucho tiempo Antes de las mini-sessiones Dos y tres Probé este equipo Pero no No subí combates Con este equipo Porque La primera mini-session Fue de U Y no tenía pensado Subir dos mini-sessiones De U seguidas Así que la subo ahora Y lo he estado probando un poco Y me he dado cuenta De que un cambio Un cambio malo Vale O una predic mala Te puede ir a la mierda Pero sin embargo Un cambio bueno Te da el combate entero Con este equipo Hay otros equipos Que no son tan Bestias Por lo menos es lo que he estado Probando yo Un cambio malo A mierda Un cambio bueno Te salvas prácticamente A ver Lo más probable es que empiece Con Con este Con Hippowdon O Con Tentacruel Quizás Metacle Fable No sé Venga voy a ir con Nidoking En esta ocasión Venga voy a ir con Nidoking Porque no Yo creo que Puede ser lo mejor Venga voy a ir con Nidoking Me lo voy a jugar Voy a ir con Nidoking A ver si puedo meter Las Steel Rock Alside Hippowdon El primero Si no me equivoco Es bastante defensivo especial Déjame que lo compruebe ¿Cómo se escribe Hippowdon? Quiero comprobarlo Vale es más defensivo físico Bien Entonces voy a meter El Ice Beam Desde el principio A ver si le puedo quitar Bastante vida Vale me lo cargo De un solo golpe Perfecto Porque así no me puedo meter En Steel Rock Maravilloso Ya veis Bueno ahora estáis viendo Las estadísticas de Base de Hippowdon Pues yo recordaba Que resistía un poco más Los ataques especiales Sinceramente Creí que tenía mejor defensa especial Pero no Es su peor estadística Junto a la velocidad Bueno como estáis viendo aquí Así que bueno eso Vale Entra Chestnut En esta ocasión Vamos a ir con Slut's Wave Creo que no nos lo podemos cargar ¿Vale? De un Slut's Wave Así que venga Tenemos el Life Orb ¿Vale? Así que Por eso bueno Nuestros ataques Serán un poco más de daño Vamos con Slut's Wave Que es super eficaz Y encima tenemos Stab Así que nos lo podríamos cargar Perfecto Un solo golpe otra vez Y A ver que entra ahora Puede que entre Girachi Clefable no creo que vaya a entrar Quizá entra Latias Yo voto por Girachi Se rinde Pues este combate No lo vamos a contar Porque se ha rendido en el turno 2 Así que bueno Ganamos este combate No lo vamos a contar Porque Un Monotype De tipo eléctrico Este Monotype Va a empezar con Calvándula Así que Yo creo que vamos a ir con Jolteon ¿No? Podremos ir con Jolteon Y hacerle un No Jolteon no Jolteon no Vamos a ir con Niedokin Vamos a ir con Niedokin Venga Vale Entra el principio Calvándula Perfecto Vamos a meter Slut's Wave Espera ¿El tipo bicho resiste al veneno? Ahora mismo no me acuerdo Bueno me lo voy a jugar Porque yo creo que no lo resiste Así que Vamos a ir con Slut's Wave Y Y Venga Meterá seguramente El Sticky Web Failmore 21 Vale Me ha reconocido ¿De qué me suena? Vale Es español Por lo que parece Suena a mi nombre Tiene una sasa Obviamente Galvándula Siempre tiene la sasa Así que No es algo que me sorprenda Vamos a meter Slut's Wave Voy a decir que soy youtuber A lo mejor le suena eso Se lo pongo Vale Descargamos a Galvándula Lo malo es que tenemos aquí El La Sticky Web Pero da igual Porque tenemos el Seasor Para quitarla después Ahora yo creo que va a entrar Electros Dice que lo sabía Bueno Todavía no veis eso Lo de Que lo sabía y tal Estoy suscrito Ah Dice que es Es suscriptor Ah ok Ok Estoy grabando No voy a decir No por qué no Ah Vale Si Si vale Me ha reconocido Por lo de las videos De Fallagor Sí 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 Estoy grabando Sí Sí En serio En serio Es juntos Separado Yo creo que es separado Bueno Es juntos Separado No voy a subir Lo voy a subir El miércoles Mañana Subo Ok Pues un saludo A MacArthur MacArthur Lo siento Lo he pronunciado mal Así que bueno Eso Un saludo Y ya está A ver Si no me fastidias El video de hoy A ver si puedo Que me salga bien Este combate Ojalá Electros Electros va a evitar El Earth Power Luchwave No Pero Electros No se puede De las estadísticas De Electros Sé que es bastante lento Muy rápido no es Pero bueno Para eso La Sticky Web Seguramente Probablemente Entre un Algo de tipo Hielo Quizás Vamos a Ir con Trevenant Voy a ir con Trevenant A ver qué tal Creo que no es El mejor cambio Pero bueno Porque tiene seguramente Flintrow O algo así Hace Cogetail Perfecto Vale Quizás Es El Atacante Físico Voy a meterle Sheath A ver qué Vale Tiene Flintrow Tiene Flintrow Vale Tenemos la Chesto Berry En este Pokémon Para cuando Nos hagamos Rest Que por cierto Lo voy a hacer ahora Porque aguanto Flintrow Hostia El anterior Me ha quitado Un 48,8% Y es Tengo un 48,8% De vida Si aguanta Me va a dejar Oh Vale Ha sido El daño mínimo Que me podría hacer Frame Thrower Así que Perfecto Me levanto Hago el Exit Le quitamos vida a Electros Y recuperamos La Valla con Cosecha Que es la habilidad De este Trevenant Vamos a hacer Horn Lenge Vale Cambia de Pokémon Sale Manectric Que seguramente También tenga Sea Mega Manectric Vamos a ir con otro Horn Lenge Porque le hemos dejado Bastante Tocadete Y nos lo podríamos cargar Yo creo Vale Hace Intimidación Se me olvidaba La habilidad de Mega Manectric Se me olvidaba Oh Un crítico Encima Me lo ha matado Me lo ha matado Está muerto Está muerto Está muertísimo Trevenant Trevenant Está muertísimo Vale Vamos a ver Ahora hay que pensar bien Lo que vamos a hacer Porque Mega Manectric Seguramente tenga Hidden Power Eyes Así que Niedogin no es una opción Jolteon Podría aguantar un Flamethrower Yo creo Podría ser Jolteon La mejor opción Contra este Mega Manectric Me lo podría cargar De un Shadow Ball Yo creo Oh Sin embargo Podríamos sacar a Machamp Que con las Alves Resiste bastante Y puede que incluso Un Ballet Punch Se cargue a este Mega Manectric Vamos a sacar a Machamp Total La velocidad Tampoco importa mucho Porque Machamp Ya es muy lento El Ballet Punch No creo que lo mate Sinceramente Y un Dynamic Punch Lo va a matar seguro Así que yo me lo voy a jugar Con Dynamic Punch Yo creo Bueno Vamos a ir con Ballet Punch Venga Uf Es verdad Es poco eficaz Se me olvidaba Fallo mío Fallo mío Se me olvidaba Que el tipo Eléctrico resistía Muy bien al tipo Al tipo Al tipo Al tipo Al tipo Fallo mío Ahí le ha cagado Le ha cagado Con el Ballet Punch Podría haber Reducido bastante Los daños Vamos a quitarle El objeto A Zegulo Wismas Era obvio Que iba a hacer ese ataque Pero yo le quiero quitar El objeto Vale Ahora vamos con Dynamic Punch Voy a sacrificar a Machamp Y a ver si podemos Confundir a este roto Con Dynamic Punch Después sacaremos Oh Vale Cambia de Pokémon Cambia de Pokémon Podremos Intentar confundir Otro Pokémon Dynamic Punch Es el que confunde ¿Verdad? Confundido Perfecto Ahora si tenemos que ir Con Ballet Punch Para tener un ataque De prioridad Y quitarle este Yolteon Pues algo de vida Yo que se Quizá cambie de Pokémon No, no cambie de Pokémon Le quitamos un poquito De vida Lo que sea Da igual Tampoco Nos morimos por ello Y ahora si vamos a sacar Por Scizor Necesito a Nidokin Para el resto De Pokémon Es que Electros Va a ser más rápido Que yo Aunque no Va a ser más rápido Que yo seguro Vamos a meter el Tóxico Venga ¿Qué más da? Hace Quetail Se esperaba que cambiase Charizard Se estaba esperando El cambio a Charizard Y no No se esperó Que me lo jugase Con Tóxico Eh Dice ahora mierda Porque Si Es que no es que Pareciase mal Porque el cambio normal Era Charizard Casi Ah si cambio a Charizard Le pongo porque Es que es verdad Casi cambio a Charizard Y vaya He tenido suerte Y he tenido suerte De que Bueno pues Dentro de lo que cabe No No hice el cambio Que tenía pensado hacer Y pude evitar el Aquatail Así que Perfecto Casi le sale bien Claro Dice que casi le sale bien Obviamente Casi le sale bien Vamos a meter el Overheat A ver si nos podemos quitar Este Electros del medio Vale Nos quitamos Electros del medio Y Vamos a cambiar a Charizard Vamos a cambiar a Charizard Porque entra ahora Rottenwoss Y no quiero que Hombre a ver No porque no tengo nada Super eficaz contra Rottenwoss Si tuviera Rayo solar Como un Charizard Suele tener Me la jugaría contra Rottenwoss Pero no lo voy a hacer Porque no tengo No tengo ese ataque Así que vamos a ir con Nidoki Que probablemente me lo matara Hace Hidropum No me mata Nidoki Puede que seamos más rápidos Es una posibilidad Entre tantas Pero Bueno Vamos a ver que tal Sludge Wave Y quitamos mucha vida Perfecto para que Jolton Se lo cargue de un Shadow Wall Yo creo que Jolton Se lo carga de un Shadow Wall Tenemos los Choice Specs Para que hagamos más daño Un 1,5 más de daño Hemos con Shadow Wall Porque Si que es verdad Que Rayo Es neutro Y le quitaría más vida Que Shadow Wall Pero si entra Electivire Que no se porque me pone Ah se llama Electivire Pero lleva de nombre Electros Vale Bueno pero eso Si entra Electivire Que tiene Motor Drive Pues le subiríamos la velocidad Y no es plan de subirle la velocidad A Electivire Porque ya Tiene bastante velocidad Si es máximo No Da igual Sea la velocidad Que sea este Electivire Y me lo cargo Y yo creo que este combate Lo tenemos bastante ganado Pero Bueno La verdad Muy mal lo tendría que hacer ahora Para perder contra Rotten Wars Si porque somos más rápidos Perfecto GG GG La verdad ha estado bien el combate Ya dije que Eso que el equipo Si hago un cambio bien Me puede salir muy bien Si hago un cambio mal Me puede salir muy mal Y en esta ocasión Pues los cambios Pues los he hecho relativamente bien Creo que lo único que he fallado Sinceramente ha sido Con el Macha Me está diciendo algo Así que voy a seguir hablando con él Mientras busco otro combate A ver que me dice Por cierto Dime Eh Si Eh Dice que si sea el torneo de Blessure Si algo Eh Vale Aquí tenemos otro equipo Yo creo que va a empezar con este Oh Ahí uno ha jugado con este Raichu Y yo creo que me va a molestar bastante Probablemente empiece con Envy Pomp Voy a empezar con Nidoking Aún así Yo creo que puede ser una buena elección Vamos con Nidoking A ver que tal Raichu Raichu tenía Tenía un Un modo de jugar O sea Había un modo de jugar con este Raichu No me acuerdo ahora mismo como era Pero me parece que Sacando a Nidoking Lo evito Creo que era algo de 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 Moflete estático O algo así No sé Voy a meter el Switch Wave Porque es probable que cambie a Raichu Que yo no sé Meta a otro Pokémon Y voy a meter el Switch Wave Vale Fake Out Fake Out hace Vale Hombre Podría meter el Steel Rock Ya que estoy Voy a meter Steel Rock Es probable que cambie a Raichu Pues el Pokémon saldrá Sale El 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 Gudra Somos más rápidos que Gudra Le podríamos hacer Ice Beam Le quitaría bastante vida Pero él tendrá algo para Minidoking Así que Eso A ver que me Pues que está adentro Espero que me anives Gané la primera Bueno Pues eso Lo hago Ice Beam Le quito la mitad de la vida Oh Uy Ay 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 Me metió en un problema Con este Gudra Me metió en un problema Tenía Tenía Seguro de debilidad Oh Uy Encima tengo Skype abierto Es que soy retrasado Ah Dios Dios Este Gudra Me va a joder vivo Me va a joder vivo Macho Me va a joder vivo Dragon Pulse Por ahora Uff Este Gudra Compañero Este Gudra Va a ser Problemático Vamos a meterle Sheath A ver que tal No sé si Tremelante es la mejor elección Pero tenemos bastante defensa especial Quizá Oh Flamethrower Mitad de vida Fuera Este Gudra Este Gudra Me va a dar problemas Es Más rápido Tremelante está muerto Así que nada Sacrifico a Tremelante Vamos con Machamp Tenemos que evitar Este Gudra de delante Cuanto antes Así que venga Un 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 Quizás Haríais punch Pero voy a ser más lento Que este Gudra Entonces pues Hago bullet punch Porque puede que entre Si llega a entrar el crítico Y a lo mejor Salía bien y todo ¿Sabes? Porque me ha bajado la velocidad Es que si hago un ataque físico A Gudra Me ha dado más lento O algo Bueno Pues me haré más lento Si, si Me hago más lento Si el ataque es de Gudra Vale Ahora saldrá Raichu Seguramente Si sale Raichu Voy a cambiar a Sisor Para evitar Fake out Y tal Claro que tampoco Tengo nada Que le haga daño A Raichu Con Sisor Solo tendría El tóxico Para meterle ahí Un estado y tal Si Raichu Hace fake out Vale Entra el Taria El Taria Que era algún Se llama el Taria Supongo Quizá Hace dragon dance O va directamente A por un ataque Tipo volador O a por un ataque Tipo hada Incluso Es que me Me tienta mucho Hacer ice punch Voy a hacer ice punch Si es mega El Taria Uy Se sube un montón La defensa física Le quito una mierda Le quito una mierda Una mísera mierda Con Con matchup Se subirá otra vez La defensa física Espero Porque voy a hacer Dynamic punch Para ver si lo puedo confundir Vale Perfecto A ver Perfecto o no Sabes Sabía que lo iba a hacer Así que La predicta estuvo bien Eso era lo que Con lo que contaba Ahora va a ser más rápido Que yo Así que voy a meter El valent punch Porque ahora seguramente Me atacará O cualquier mierda Y me conviene Pues hacerle algo de daño Vale hacer rust Opa Que mierda De puto Megaltaria Ay el megaltaria Compañeros Me va a meter en problemas A ver si se confunde No No se confunde Encima se sube El ataque físico Vamos con ice punch Si tenemos suerte Lo congelamos No Depende de la hacks Ahora mismo No pierdas la confusión Megaltaria Por favor Aguanta un turno Más confundido Solo un turno No Se acaba la confusión Se sube Más el ataque Vamos con el dynamic punch Aunque me va a matar Quizá le da por subir Más su ataque Incluso Si lo hace Sería feliz Porque podría volverla A intentar confundir Dios El megaltaria Me va a meter en problemas Tengo algo No Retan Que encima es de tipo hada Super eficaz Le metemos el toxico Yo creo que es la única forma De salir del paso Ahora mismo Meterle el toxico En scissor Resistir lo mejor posible Sus ataques Normalmente tendrás A los retan De ataque Si solo tienes retan De ataque Que es un ataque tipo hada Así que le metemos el toxico Perfecto Maravilloso Y Y ya Perfecto y maravilloso Y ahora Meter a otro retan Haremos rust Que es respiro Intentaremos recuperar vida Ahí Mientras el va perdiendo su vida Parece rust Yo también hago rust Perfecto Y vamos con bullet punch Mientras yo haga rust Y el haga rust En el mismo turno Que hago yo rust Perfecto El bullet punch Se va a quitar nada Ya muy poco de vida Si queréis Es verdad que tenemos Stab Y tenemos technician Pero ya veis Un 13% de vida No es nada Nos hace retan Pierde vida Por el toxico El próximo turno Va a perder un 24% de vida Que es un montón de vida Y a veras que nos mete un critico Yo creo que con Caesar Nos podemos cargar este magaltari Ahí con el toxico Y toda esta mierda Aunque seguramente Intentará recuperar la vida ahora O Cambiar de pokemon Vale 6% de vida Recuperamos vida con rust Va a salir Leftovers Volver a hacer Volver a hacer El El retan Como veis No tiene nada Tiene Solo para subirse El ataque Y la precisión Que es Honklaus O Afilagarras Quizás Este ataque En español Creo que si Creo que es Afilagarras Ahora hace retan Nos quitan 42% de vida Así que ese es el daño máximo Que nos puede hacer Sin crítico Obviamente Y nada pues Un vale punch Y nos cargamos a este magaltari Y encima tenemos Toda la vida Para El siguiente pokemon Que salga Perfecto El video está quedando Un poquito largo Vale Va a haber Minisisiones que sean así Un poco largas Estuve hablando con el chaval este Pero Filbor 21 No era tu cuenta de secundaria Bueno Se fue ya Voy a leer esto Porque ya no comentas nunca En los videos de Folagor Le encantaban Mis comentarios Creo que ya lo dije En el video de ayer De pokemon Para los que no lo hayáis visto Ya no comento en ese canal Porque no me gusta Porque Sus videos Ya no me atraen Y ya no veo Sus videos Solo veo pixelmon Por ahora De De su serie Por eso he dejado de comentar En ese canal Así que bueno Raichu Raichu Va a hacer el El fake out Así que Hago un toxico Por hacer algo Vale Me quita un 4% de vida Es probable que ahora entre Con el Mofflete estático Voy a intentar predecir Voy a intentar predecir Con este Seasor A ver si me sale bien Vamos a ver Encore Oh Vale 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 No ha salido No ha salido mal Hemos causado Ubol Puede que Cambie de pokemon Ojalá no cambie A Envipon Cualquier pokemon Menos envipon Por favor Porque no la afecta Y tengo choice specs Entonces es un ataque Y ya está Es ataque Le bajo la defensa especial La verdad es que Tengo un poco igual Me hace encore No importa Ahora seguramente va a entrar Envipon Así que vamos a intentar predecir A este Raichu Y vamos a cambiar a Season Porque va a entrar envipon Porque estoy con encore Con Shadow Ball Cambie de pokemon Cambie de pokemon Sale envipon Era obvio Bien Ha salido bien la jugada Así que vamos con un bullet punch Aunque va a hacer Fake out Sabéis Va a hacer fake out Da igual Así que Nada Recibiremos el golpe de envipon Después Este envipon nos va a quitar Más que Raichu Con su ataque Ah no No se ataca Me quita el objeto Vamos con bullet punch De nuevo No nos lo cargaríamos Nos lo dejaríamos Un poco de vida Pero en el próximo turno Podríamos hacer un rooster Y recuperar casi toda nuestra vida Eso si No tenemos leftovers Es un problema Pero En dos turnos Nos cargaríamos este Cock Slap Sin problema Vale Entra Subrilum Vale Entonces es el Virum De De Technicia Supongo Vamos a ir con Toxigo Me la estoy jugando Porque puede ser el de Potion Hill No No es el de Potion Hill Porque si fuera el de Potion Hill Llevaría La Toxisfera Me hace Spora Me hace Spora Lo que Cosa que no me gusta Cambiaré de Pokémon No lo sé Voy a dejar a Sisor A ver si me levanto Y tengo suerte Y se levanta Bueno Ya habéis visto un poco el equipo Voy a aprovechar Voy a hacer así Una especie de Análisis del equipo Compate al mismo tiempo ¿Sabes? Vale Oh Vale Recubre toda la vida Y ahora hace Focus Punch Que es crítico Y me quita un montonazo De vida ¿Por qué ha sido crítico? Focus Punch Es un ataque muy Potente Ya sabéis Es un ataque potente Con eso se dice todo Va a hacer Voy a sacrificar a Sisor Va a sacrificar a Sisor Hace Spora Me lo esperaba No es algo que me pilla así De No es algo que Me sorprenda Sabía que iba a hacer Spora No sé por qué no hice Vale Punch Habría sido lo mejor Sinceramente En vez de Rust A lo mejor esperaba Quizá que hiciese Focus Punch No sé Pero tenía que haber hecho Bullet Punch Hace más Punch Él me levanto Hago Bullet Punch Le quito un 30% de vida Hago otro Bullet Punch Va a ser más rápido Él Da igual De un Match Punch Me va a matar Y La clave está en el siguiente Pokémon Que voy a sacar Que va a ser Charizard Ahora voy a ir con Charizard Y Charizard va a ser la La clave para vencer a este equipo Porque vamos a hacer El Drago La Spora esa Si ha sido Me ha pillado Muy 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 No sé Me ha pillado Bastante No sé No me esperaba la Spora No me la esperaba Vale Bueno Me ha quitado Me ha vuelto a hacer Spora No sé Podrías haberte cargado Si Quizá le interesa Tenerlo en el campo Por algo El combate se va No No entiendo La Spora esa Me ha permitido Hacerle un golpe De gratis A su Pokémon Vamos a ir con Overheat De Charizard Vamos a quemar ya Su Ataque especial Vamos a dejar Fuera Le vamos a dejar Fuera de ataque especial Pero cargarnos A este Brilum Porque No me interesa Que me haga Spora Y me duerma Mi Pokémon Prefiero cargármelo Y ahora Vamos a ver Si entra Raichu Entra Envipon No sé Si entra Envipon No soy más rápido que él Porque no tengo El Dragondex encima Si entra Raichu Me hará seguramente El Fick Out Después pues no sé Qué intentar hacer Sería más rápido que Raichu Me parece Con No, no soy más rápido que él Voy a hacer Fick Out Voy a meter a Yolteon No Vamos a dejar que Charizard Se coma el Fick Out Vamos a dejar que Charizard Se coma el Fick Out Vale Y Después podríamos meter a Yolteon Después de el Overhead Porque va a hacer Encore Espero que haga Encore Como antes Porque son los dos ataques Que me han enseñado Es que ahora Como haga Moffet Estático Me jode vivo Ahora como haga Me haga Moffet Estático Me hace Moffet Estático De mierda Tío Digo Me jode ese ataque Y me hace el puñetero ataque De los cojones Quería sacar a Yolteon Era lo que Predecí la última vez Que iba a hacer Moffet Estático Con Raichu Pero En esa ocasión Pues No predecí tampoco muy mal Me hizo un core y tal En esa ocasión Si Pensé que iba a hacer otra vez Lo mismo Pero no No ha hecho lo mismo Obviamente No ha hecho lo mismo Ahora vamos a ir Con el Flair Blitz En la clave está Kyurem Es ¿Me puedo cargar Con Yolteon a Kyurem? O no Esa es la clave Me hace fake out Con Es que me tengo cargado Dos Pokémon Con Con Yolteon No puedo Este combate Está perdido Si tuviera un cambio Para Yolteon Para poder Cambiarle Y no tener que hacer Todo el tiempo Pues un ataque Me lo podría Cargar Pero no Porque a ver Kyuren es Dragón Vale Kyuren es dragón Y el ataque El ataque eléctrico Le hace poco Al dragón Creo que es la Envybone Es normal Los ataques Fantasma No le hacen nada Al tipo normal Pierde Bastante vida Su Kyurem Es lo que hay Ha hecho Yolteon Antes Y entonces Pues no me queda Otra que O jugármela Con Thunderbolt Y no hacerle Prácticamente nada A este Kyuren O jugármela Con Hayden Hayden Power Eyes Voy a hacer Thunderbolt Me la voy a jugar Con Thunderbolt Quizá le paralizo Y todo ¿Sabes? Te imaginas Lo paralizo Y yo que sé Se paraliza Y muero De hacks Y no Aunque se paraliza Se daría igual El Azeiron Head O sea que no entiendo Por cierto Necesitaría Un crítico Una parálisis Y que siga Haciendo Iron Head Eso es lo que necesito Para agarrarme A este A este Kyuren Dragontail Fuera Yolteon Perdido el combate Vamos a ir a la media hora De vídeo Hemos ganado un combate Se ha retirado uno Y hemos perdido otro Bueno No está mal No está mal Es un buen equipo La verdad Me ha gustado El Yolteon me mola Me están molando Los Yolteon Con Choice Specs Bueno es que hay A veces que el Choice Specs Pues Te perjudica un poco Pero me están molando Los Yolteon Con Choice Specs Trevenant Me ha gustado Que pena que no lo haya Podido explotar Como lo exploté Mientras lo testeaba Hubo un combate Que ha sido prácticamente Este Trevenant Solito En esta sesión Prácticamente Mi sesión Prácticamente Lo he estado usando Para sacrificarlo Este es el primer combate Bueno Que no No he podido explotar A Trevenant Como me hubiera gustado Nidoking está muy bien Obviamente Nidoking con Life Force Está muy bien Estoy pensando Incluso meter un Nidoking Así en mi Equipo de Anderuse No sé Yo creo que Yolteon Quizá entre en mi Anderuse En el equipo de la sesión Que quiero hacer Yidoking no sé Pero Yolteon podría entrar No sé No sé Tengo que pensarlo un poco Seasor Bueno Qué decir de Seasor Este Seasor No es un Seasor Típico Por lo menos Yo no he visto nunca Un Seasor Con este Con este Movesec Y con estas Estadísticas Me han sorprendido Las estadísticas De este Seasor No Bueno Yo no he usado Muchos Seasor Que conste Pero me ha molado Que lleve Tóxico Roast Que es al Defogger Eso es lo que más me ha molado Que es al Defogger Porque la verdad Si te meten las rocas Pues Seasor No es un Pokémon Que pierda mucha vida Como puede ser Yo que sé Togekiss Que es un Defogger Que he estado utilizando Últimamente En muchos equipos Y bueno Pues eso Mola Seasor Está bien Está bien Con Technician Con el Leftovers Me he molado Seasor Machamp Pues Nunca he usado un Machamp Es la primera vez Que he utilizado un Machamp Y eso Pues Es que no sé No te puedo decir Muchas cosas de este equipo Porque muchos Pokémon No los he usado Y tal Atreven En vez de con la Chisto Berry Lo he visto mucho Con la Citrus Berry En esta ocasión Viene bien la Chisto Berry Por el Rest Porque a ver La Citrus Berry Solo te puede recuperar vida ¿Vale? Y entonces Viene bien la Chisto Berry Porque haces Rest Recuperas toda la vida Y te curas los problemas de estado Porque te duermes Y es por eso Con la Chisto Berry Te quitas el El estar dormido Y así recuperas toda la vida Está muy bien Lo de la Chisto Berry Mucho mejor que la Citrus Berry En Trevenant Por cierto Para lo que queráis usar Es que Trevenant Está muy bien Nidoking es bastante típico El Nidoking así Yo creo He visto muchos Nidoking así Con Life Force Steel Rock Earth Power Slug Wave Y Ice Beam Atacante especial obviamente Yoldon pues eso Yoldon Me mola Si eso me ha sorprendido Machamp No sé si se lleva así O si se deja llevar así Sé que muchos Machamp Llevan Dynamic Punch Y más de uno Lleva Ballet Punch O Match Punch Ballet Punch está bien Para los hadas y tal ¿Vale? Está guay Knockoff Pues para quitarlos Tal Ya sabéis todo lo que hace Knockoff Está bien Machamp Porque tienes al best Y puedes resistir bastante Por el ámbito defensivo especial Y bueno pues el Charizard Mega Aquí Este es el Este es el punto clave De este equipo Charizard Mega Y Atacante físico En vez de especial Está bien Vale El Charizard I Tiene mejores estadísticas De atacante especial Por eso siempre se lleva Atacante especial Tiene bastantes buenos ataques De categoría especial Le viene bien Porque encima Con la habilidad Mete El sol Y puedes hacer El solar Solar Beam Sin tener que cargar Y te viene bien Para cargarte a los Pokémon De De tipo De tipo Agua ¿No? Y puedes hacerlo bien Tal Le puedes poner bastante velocidad Pero Este Charizard No es máximo velocidad Es máximo En ataque ¿Vale? Pero este Charizard Es distinto Ya lo veis Es atacante Lleva el Power Flirbleach Y Overhit El Overhit viene bien Porque tienes Una buena estadística De ataque especial Ya que la tienes Vamos a explotarla Pero Vamos a explotarla De la mejor manera Que podamos ¿No? Con el ataque más poderoso Que tenga de De categoría especial Nos bajamos al ataque especial Da igual Porque Este Charizard Se va a centrar En el ámbito De ataque físico Y tienes Dragon Dance Que es algo que no se espera A la gente de un Charizard Y vale Tú Venga Volucionas a Charizard Y nadie se espera Que en el siguiente turno Pues hagas un Dragon Dance Porque entonces Se van a esperar Un ataque especial O algo por el estilo ¿No? Entonces Pues Puedes meter el Dragon Dance Y empezar a chetar un poco A tu Charizard Que ya con El Dragon Dance encima Es súper rápido Es prácticamente Bueno Tiene casi 450 Casi 450 De velocidad Casi Porque no Sabes Es No Si Casi 405 De velocidad 50 de velocidad Y está bastante guay ¿No? Superarías a cualquier Pokémon Sin subirse las estadísticas De velocidad Prácticamente Supers a cualquiera Que no se haya subido La velocidad Y bueno Pues tienes Flair Bleach El ataque más fuerte Físico De fuego No te llevas El Recoil Es lo que tiene Y después tienes Earthquake Porque bueno Aquí hay muchos Pokémon A los que un buen Earthquake Le quita mucha vida Y además es Pues Un ataque para los Pokémon Que el fuego No les haga mucho efecto Es un Charizard Distinto Se puede llevar A Charizard Y de esta manera Nadie se va a esperar Que lleves un Charizard Y atacante físico Así que Si queréis probarlo Para sorprender A vuestros amigos O para meterlo A algún equipo Que queráis meter Un Charizard Porque os mola más O lo que sea Y queréis Y decís Pues tengo demasiados Atacantes especiales En este equipo Necesito un 1 físico Y meterse a Charizard A Charizard Que por cierto En este equipo Charizard Podría encajar perfectamente Como atacante físico O especial ¿Sabéis? Porque quizá como especial Encajaría incluso más Porque tendríamos 3 especiales Y 4 físicos Y 3 físicos Quiero decir Bueno, da igual Está bien Charizard Me ha molado el equipo Ha sido una misión Bastante larga Espero que me lo perdonéis Así que bueno Nada, ya sabéis Si queréis más misis De este estilo Solo tenéis que dejar un like Para que sepa que os gusta Y lo traiga más a menudo Si queréis un comentario Pues Si queréis un comentario Podéis dejar un comentario Para opinar Todo lo que pensáis Para decir Feilor Mira, la has cagado aquí Tenías que haber hecho Esta otra cosa O no me gusta Como se había analizado Este equipo Ese Charizard No pega nada En este equipo Lo que sea Recordad que el equipo No es mío Es de Yerai Así que estará ahí Yerai defendiendo A su equipo En la caja de comentarios Supongo O criticándole incluso Quizá ha visto algún fallo Mientras lo utilizaba yo Yo que sé O criticando a mí Como lo he usado Como lo he analizado Que también Vale Quiero que me critiquéis Quiero que me critiquéis De forma no destructiva Vale Quiero que me critiquéis De una forma Para que tanto yo Como vosotros Podamos aprender De competitivo ¿Sabes? Porque yo no soy competitivo Yo no soy una persona Que se va para mucho competitivo Y sé que hay gente De vosotros Que tampoco será muy buena Hay gente que es muy buena Pero hay gente Que tampoco es tan buena Y así podemos ir aprendiendo Entre todos ¿No? En la caja de comentarios Ahí abriendo los debates Y leyendo un poco Pues mira Se puede llevar Con este set O con lo que sea ¿Vale? Así que ya sabéis Dejar un comentario Para que Eso Para todo lo que he dicho Y nada Dejar un favorito Si este es solo Vuestros videos favoritos Si nos vemos en el siguiente video Mañana hay Pokémon Ashlock Recordadlo Y bueno Podéis mandarme equipos A Por el mensaje Por mensaje privado De YouTube Para que los pueda utilizar En próximas minisesiones Ya sabéis Cualquier tier Cualquier tier Que queráis Cualquier tier Estoy abierto a cualquier tier No me mandéis todos De OU Porque ya he hecho Dos minisesiones de OU Así que intentaré hacer Minisesiones de otras tiers Por ejemplo Si me mandáis PU Probablemente haga Uno de PU O RU O NU Que todavía no he probado Esas tiers En minisesiones Así que ya sabéis Nada Nos vemos en el siguiente video Que me enrollo más que las presionas Chao Que tengáis un buen viaje Eso Mañana Ashlock Recordadlo Recordadlo Chao